Que todo está nublado, todo acá Que yo sigo encerrado en el corazón Que tus ojos se apagan, que extraño tu voz Que no existe mañana que me olvide de vos Que si te tengo enfrente, te podría decir Lo que nunca te diga, te podría decir Que sin esa sonrisa no se puede vivir Que sin esa sonrisa no se puede vivir Que sin esa sonrisa no se puede vivir De acá me voy con vos Vizca López sigue Favro Que la llévame Una frase pintada, imposibilidad Un Favro es muy comprobante, que es duro Uno a Favro, Favro le pegó ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Gol! Favro encar Raymond ¡Gol! ¡Gol! Favre ¡Combia! ¡Fabro! ¡Fabro! ¡Fabulosa ejecución! ¡Motable tiro libre! ¡La pelota pasó lúdidamente a la red! ¡Fabro! ¡Oh! ¡Fabro! ¡Oh! 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 ¡Gol! 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 De Cerro Porteño el mejor de la noche es Fabro. La vuelta a la historia Cerro Porteño en un partido épico en Santiago de Chile. No lo pueden creer los simpatizantes de Colo Colo. Fabro la hizo viajar a un ángulo imposible para Prieto. ¡Magnífica noche de Fabro! Cerro Porteño gana y se clasifica octavo de final. ¡Memorable gol de Fabro! ¡Colo Colo 2, Cerro Porteño 3! ¡Excelente, Fabro! ¡Mengiro! ¡Mengiro! ¡Conoca! ¡Eva! 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 ¡Ay, Pablo, querido! El ángulo, la clavoz, no lo puede creer Pipo, pero no hay forma de pararlo, este animal del tiro libre que es Pablo! ¡Ay, Pablo, querido! El ángulo, la clavoz, no lo puede creer Pipo,